¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte esta segunda Hay veces que me voy sintiendo solo ¿Por qué conozco esa sonrisa tan definitiva? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio lo ocuparás con algún otro Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas que en mis instintos naturales Que en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Que vas a hacer Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco en las palabras Ya hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Na, 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 na Na, na, na Na, na, na 3, 2, 1 3, 2, 1